Se viene ahora Portillo, Portillo, la cambió para Ortegoza, es buena, corre Ortegoza, mira cómo va Benavide, va Ortegoza, mira cómo va Benavide, va Ortegoza, Ortegoza, va Benavide, corre Benavide, Benavide, el centro, el medio... ¡Gol! 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 Benavide, el centro y Fernández le pega hacia atrás en contra, Mamana o Fernández, no sé, no importa. Lo cierto que Taller gana 1 a 0 Lo cierto que el remate fue de...